Es un muy buen equipo, están haciendo las cosas bien, digamos que tradicionalmente ellos, es un equipo que bajaba bastante cuando salía fuera de casa, no está siendo el caso este año, han conseguido una muy buena estabilidad, bueno han perdido dos partidos nada más, entonces esto en una liga como esta te lo dice, y bueno la verdad es que tienen jugadores de alto nivel, entonces bueno, es como viene, buen momento para testarnos otra vez, para buscar ganar un partido en casa, hay partidos, lo hablábamos, no me acuerdo qué día fue, que todos los partidos valen igual, valen tres puntos, pero hay algunos que para bueno o para malo te marcan, el día por ejemplo del Mirandés es una derrota y te vas con una mala sensación, el equipo se va con una mala sensación, parece que te marca más que una simple derrota, y este es el típico partido que si lo sacas adelante, si el equipo se encuentra, si hace un partido bueno, te puede servir para más que sumar puntos. Siempre que juegas quieres ganar y la intención es de ganar, lo hemos hablado varias veces ya, yo estoy deseando que consigamos una estabilidad sobre todo en casa, la gente está apoyando al equipo, está queriendo que el equipo gane, los jugadores quieren ganar en casa, lógicamente, pero por lo que sea, diferentes motivos, si empezamos a analizar nos iríamos muy lejos en esta rueda de prensa, pero por lo que sea no estamos ganando, diferentes motivos cada día. Entonces queremos ganar partidos, sobre todo en casa, para que la gente siga disfrutando del trabajo que hacemos, de la garra que le pone al equipo, de todo este tipo de cosas. Entonces, es lo único que te puedo decir. A partir de ahí, hay un rival que juega después y que te busca ganar también, pero la intención desde luego del equipo es volver a recuperar o tener esa ambición, solidez, llámalo como quieras, sobre todo en los partidos en casa. Sí, 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 porque ya de por sí no estábamos siendo un equipo que éramos muy goleador, entonces sí que éramos muy, muy sólidos atrás. Entonces, yo creo que también nos está desde… pero esto es ya desde el principio de temporada. La línea defensiva está siendo especialmente maltratada en cuanto al tema de lesiones, en cuanto a posibles jugadores. Giri no ha debutado, Xavi Castillo creo que entró en la jornada 10-11, Migue lleva unas semanas, Unai se ha ido, Ernesto ha estado también un mes fuera por el tema del hombro. Porque, es decir, la línea defensiva todo el año está siendo un problema y eso, quieras que no, también repercute a la hora de automatismos, de jugar. Estamos entrenando, estamos trabajando mucho el tema del trabajo defensivo. Pero, claro, no es solo de la defensa, no solo es de los cuatro, es de todo el equipo e influye a todo el equipo. Entonces, es urgente recuperar esa solidez, es urgente que el equipo otra vez vuelva a recuperar esas sensaciones de equipo difícil de que le hagan gol, difícil de generar ocasiones. Otra cosa es igual que, mira, te meten un gol de una que han llegado, pues bueno, pero el hecho en sí de recuperar esas sensaciones de solidez defensiva, que por momentos se nos están yendo. Hombre, los jugadores en principio van a seguir siendo los mismos, entonces hay que volver a trabajar, hay que recuperar la base. Venimos de dos derrotas. Veo equipos que han perdido seis partidos, siete partidos seguidos, esto no sé cuándo lo vamos a cortar, pero hemos perdido dos partidos ahora. Entonces, tampoco es una cuestión de pensar que todo está mal, todo no está mal. Entonces, bueno, sobre todo acertar desde nuestro punto de vista en los jugadores que pueden estar mejor, en los que más pueden en este caso estar bien o de alguna manera que piensen poco en temas de clasificación o este tipo de cosas y a partir de ahí trabajar. Yo la única manera que conozco de salir de este tipo de situaciones es trabajando y, bueno, pues llevamos un par de semanas incidiendo más en esto, trabajando mucho más, haciendo las sesiones de mucha más intensidad. Entonces, bueno, pues seguiremos así hasta mejorar. No hay otra, no hay otra.